Música Música Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a encontrar No voy a llegar No voy a encontrar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Ya no me voy Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Ya no me voy Hasta que suceda Ya no me voy Y no me voy Hasta que tu gloria Y no me voy Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy Y no voy Yo no me voy Yo no me voy Y no me voy Yo no me voy Gracias.